Hola que tal, soy Laulietx9 aquí en un nuevo gameplay de Rock Bandits Así que vamos a seguir a donde nos quedamos en el capítulo anterior Y pues tenemos ya tronquitos de vuelta para el concierto de rock Así que vamos al siguiente nivel Los invito cordialmente a ver nuestros distintos juegos Estos gameplays que estamos haciendo de Cardworlds así como FlyCardBugFly Así que lo pueden encontrar acá en el canal Y los invitamos a que los chequen, pues están muy buenos Así que vamos por ello Caracol, caracol Muy bien Así que vamos A ver, a ver, a ver Y eso es que Vamos a matarlo Vámonos Estos son enemigos nuevos al parecer Muy bien Muy bien Vamos Mi corazón ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? No, no, no Ya dejémoslos Ahora sí, ¿no? Vamos a salir más Destruyo todo porque puede que nos dé más cositas Quién sabe Pero vamos a obtener todo Todo, todo, todo ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡Triple muerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah! Muy bien ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Casi caemos ahí! Muy bien Vamos a destruir esto Muy bien ¡Casi caemos ahí! Destruimos esto Muy bien Vamos a acabar con ellos ¡Vente para acá! Sí Me siento poderoso con Jake En mi espalda Mucho más fuerte Finn Muy bien Muy bien Así que Vamos Por acá Y aquí hay alguien más Así que vamos a A darle espadazos Muy bien Muy bien ¡Ah! Susana salvaje Muy bien Me ha salvado Sí, sí, sí Te hemos salvado Susana Muy bien Muy bien Susana De nada Sí, sí, sí Sí, muy bien Como saben pueden traducir Lo que están diciendo Pausar el video Y tenemos muchas más cositas Para crear nuestras espadas Así que Como saben Esta es una miniserie Y hasta aquí Le vamos a dejar Después Estaremos subiendo Tres videos diarios Así que Estén al pendiente Y estaremos Checando O cualquier cosita Ok Así que vamos A ver que Este Después estaremos Usando otras espadas Pero hasta aquí Le dejaremos Muchas gracias Suscríbanse Comente Compártanlo Se les agradece mucho Un pulgar arriba Y les dejo Todas mis redes sociales Aquí abajo Muchas gracias Y nos vemos Al rato Bye Chau 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 Gracias.